Ella señaló que sólo tenía reportes de aumento del limón y de jengibre. Ponte la fotografía que yo te mandé ahora mismo, que es una publicación que hace una periodista de La Vega, Maríen Burgos, en torno a cómo está en un supermercado muy conocido, a cómo está el cartón de huevos. Usted se pone a buscar, usted se pone a buscar, porque decirle a Nina, la de Pro Consumidor, que mande un equipo a la calle, eso es sencillo, Anina, eso es sencillo. Ella sabe. Usted lo que tiene que hacer es mandar un equipo. Mire, el cartón de huevos a 224 pesos. Sí. El cartón de huevos. Eso estaba a ciento y pico, 120, 130 pesos. Lo más que puede costar un cartón de huevos es 150 pesos. Másimo. Lo más. Sí, qué mucho. Lo más. Entonces... Y esos son huevos regulares. Sí. Eso no es huevo... Son huevos regulares. Pero ponga usted que sean huevos buenos. Póngale a usted 170 pesos. Pero 224. Y ahí ellos lo tienen, indica, en especial. No, especial. Usted lo ve como tienen el anuncio. Sí, pónselo ahí otra vez. Discúlpame. Pónselo ahí otra vez. Porque ahí, cuando usted lo pone así, en una góndola... Es porque están en especial. Es porque están y que en especial. Llévese lo que está en especial. Entonces, así no. A la señora Anina... Eso es lo que los pobres... Me disculpa. Porque ella... Bueno, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hablar. Y no hay necesidad. De la situación con los precios. De los artículos de primera necesidad. Usted sabe que aquí no hay que hacer de huevos. Porque aquí los huevos no se están exportando. Bueno, pero el de agricultura dijo que había pollo suficiente. Huevos suficientes. Arroz suficiente. Sí, lo hay porque ahora no se está exportando. Porque la frontera está cerrada. Entonces. Entonces, eso es especulación.